Te gozaré y te arreglaré, en el Dios te instalaré. Te gozaré y te arreglaré, en el Dios te instalaré. Te gozaré y me arreglaré, en el Dios te instalaré. Te gozaré y me arreglaré, en el Dios te instalaré. Te gozaré y me arreglaré, en el Dios te instalaré. Te gozaré y me arreglaré, en el Dios te instalaré. Te gozaré y me arreglaré, en el Dios te instalaré. Bueno es, bueno es, bueno es. Te gozaré y me arreglaré, en el Dios te instalaré. Te gozaré y me arreglaré, en el Dios te instalaré. Te gozaré y me arreglaré, en el Dios te instalaré. Te gozaré y me arreglaré, en el Dios te instalaré. Te gozaré y me arreglaré, en el Dios te instalaré. Por eso yo alabo a mi Dios Si tu Cristo está vivo, dale un grito de jubilado El Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo El Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo El Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo El Rey de Gloria está vivo, está vivo Vivo a estar 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 Señor Es lo que queremos Es lo que queremos Jesús Donde quiera que Vivo a estar Vamos si tú quieres ver La gloria de Dios Dile te muestra Tu gloria Señor Te muestra 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 Y demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Y demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Y demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. ¡Gracias por ver el video! 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 Victoria, 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 recibe la victoria, bandera levantaré y confesaré victoria. Gracias por ver el video.